...le llevó adelante y perdieron la vida de dos chicas. Un operario de EPEC falleció porque aparentemente tuvo un desperfecto en la camioneta, se cayó a una escalera, se bajó a recuperarla y fue atropellado y murió. Camión grúa de la empresa de EPEC ha parado en banquina con todas las medidas de seguridad para acomodar la escalera cuando se baja el operario. Bueno, se produce el accidente por alcance, como vuelvo a repetir, de un vehículo particular. Conducido por una persona mayor de edad y acompañado por su bebé de cuatro meses. ¿Alguno de los dos estaba cometiendo algún tipo de infracción? Todo eso lo vamos a establecer, digamos, con las investigaciones del hecho en sí. Tenemos un fallecido, ¿verdad? Tenemos un fallecido que es el operario de la empresa de EPEC. Bueno, ha participado con todo el operativo de organizar lo que es el tránsito, la policía caminera, trabaja personal, bienestar, policía y con la contención. ¿El conductor está fuera de peligro? El conductor fue trasladado hasta el hospital de urgencia. Se trabajaron todos los servicios de emergencia con los operarios de EPEC, junto con los conductores del otro vehículo. ¡Gracias!